El técnico campeón está de vuelta, Antonio del Turco Mohamed ya es rayado, monarca con Cholos y América en el más reciente torneo. Mohamed, por aquello que decía que le jugaron Checo en las Águilas cuando ya se tenía firmado a Gustavo Matosas antes de echarlo de los amarillos, le aplicó la misma a Carlos Barra, y el turco ya estaba firmado con Monterrey antes de que perdiera su duelo de la jornada 6 ante Puebla. No la tendrá sencilla Mohamed, llega un club que no gana desde la fecha 2, que pena en el penúltimo lugar de la general, que tiene la peor ofensiva del certamen con solo 3 tantos convertidos y la tercera peor defensiva con 9 recibidos, en un equipo que acumula 4 derrotas y un empate por apenas un triunfo para sumar 4 puntos. Sin embargo, no es desconocido el panorama para el turco, que si bien en América llegó a un equipo armado que venía de ser su campeón en 2013, a Cholos sí lo tomó en pleno desastre, también en penúltimo lugar general en aquel lejano apertura 2011, para luego llevarlo hasta el campeonato un año después en el apertura 2012. Es la vuelta del técnico que hizo campeón a la América y que se fue acusando a los directivos de echarlo cuando ya tenían otro técnico contratado. Hoy vuelve al banquillo en Monterrey tal y como se lo hicieron a él cuando ya lo tenían firmado y Barra aún dirigía a Rayados.